También un médico que les presta atención médica porque llegan a veces con heridas, con apoyas y con una serie de situaciones, o llegan también con la ropa desgastada, entonces se les habilita en todo eso. Se les da asistencia uno o dos días a lo más y ya siguen su camino. Nos llega todo tipo de gente, a veces nos llegan algunos niños con sus papás, algunas mujeres embarazadas, a veces cuando llegan en situación seria, pues entonces las canalizamos a lo de salud. ¿Qué apoyos tiene esta casa de salud? Bueno, los apoyos que tiene, pues son realmente, son apoyos que nos está dando la gente voluntariamente, como sería en cuestión de despensa, en cuestión de ropa, algunos medicamentos, más bien es ayuda voluntaria con la que se está sosteniendo. ¿Me puede repetir la ubicación de la casa, señor? La ubicación está en la Colonia Santa Teresita, en la calle de Tórtola, número 107, de esta ciudad de Celaya. Padre, algo que no le pregunté que quiera agregar. Bueno, pues estamos allí, prestando este servicio a todos nuestros migrantes que pasan aquí por Celaya. Son personas que están en búsqueda de una mejor situación de vida, vienen realmente, pues, huyendo de situaciones de violencia, de maltrato, de carencia económica, y están buscando un ministerio. Y son personas que tienen un... Ah, de Nicaragua, aquí está un migrante, por ejemplo, eh, eh, vean aquí. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, eh, de un compañero que viene de Nicaragua, eh. Entonces, así los encontramos aquí en el camino y en la vía, en Estronza, porque son personas que tienen derechos, como personas, que tienen también derechos a ir buscando una vida digna, eh.